Muy buena tarde amigos de Hora Cero Tamaulipas, gracias por estar con nosotros en esta transmisión una vez más platicando desde nuestras instalaciones y en este momento me encuentro con Denise Figueroa Juárez, ella es presidenta de la Asociación Civil Soplando Vidas con Amor y Esperanza. Le doy la más cordial bienvenida licenciada y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno pues muy buenas tardes, estoy muy contenta licenciado Jaime por la invitación y pues por estar aquí con todos ustedes en la editorial Hora Cero. Para mí es un honor ser partícipe de esta campaña. Tenemos como asociación una campaña muy especial que hemos preparado para todas nuestras mujeres y niñas que están atravesando un problema de salud que la mayoría de nosotros conocemos como lo es el cáncer. Fíjate que es un tema que pues hace conciencia para todas las personas que atraviesan esta amarga experiencia. Platícanos un poco de qué trata este programa y sobre todo cuáles son los requisitos que conllevan para que las personas participen. Sí mira te comento, nosotros como asociación nos damos a la tarea constantemente de estar visitando algunos hospitales de aquí de Reynosa, Tamaulipas, principalmente las áreas de oncología en el 270 Jaime. Entonces ahí nosotros pues experimentamos algunas situaciones con los niños, principalmente con algunas mujeres que están atravesando algún tipo de cáncer. Entonces algo que a mí me llamó la atención es que cuando nosotros visitamos a estos niños o a estas mujeres, la mayoría de ellos nos hacían la pregunta de que si aparte de algún regalo físico como lo es una muñeca, contábamos con sus pelucas. Entonces yo decía, bueno esto aún no lo tenemos, pero yo creo que es importante que tomemos este proyecto para realizarlo y pues bueno ahí fue donde surge la idea o esa motivación para nosotros de realizar pelucas oncológicas y pues hacer la invitación a la ciudadanía principalmente para participar para la elaboración de estas peluncas, que simplemente es algunos requisitos cumplir, principalmente que tengamos nuestro cabello con un máximo de largo de 30 centímetros aproximadamente, que no esté teñido el cabello, que esté seco y que esté limpio. Estos son los principales requisitos para que nosotros podamos hacernos un corte de cabello, ya sea en una trenza y posteriormente llevarlo con ciertas personas que nos vamos a ir a relacionar para hacer la elaboración de las pelucas oncológicas. Y que pues tú sabes, ¿verdad? Cuando hay una quimioterapia, cuando hay algún tratamiento en especial para reducir lo que son las células cancerígenas, pues ellos pierden algo tan especial como lo es su cabello, que no solamente se trata de una pérdida estética, por decirlo así, sino que ellos están perdiendo una parte muy importante. Ellos mismos lo mencionan, nos duele el corazón. Ese dolor en su corazoncito, que queremos ser parte de esa felicidad y esa sanidad a través de un regalo especial como es una peluca oncológica. Ok. Para todas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales, ¿de qué manera pueden aportar su donación? ¿A dónde pueden acudir? Y si hay algún número telefónico, donde puedan ellos también recibir más información al respecto. Claro que sí, mira, estamos trabajando. A través de la donación la llevan a calle Varita, número 240, Colonia Ampliación Villas de la Joya. Se pueden comunicar a mi número telefónico, 8140-6279-51. O bien, también hay una academia de belleza que nos está apoyando la directora. Ella, desde sus instalaciones, hace el corte de cabello. La academia se llama American Beauty y se encuentra en la calle Mangos, número 68, en Jarachina Norte. Ahí ellas van a hacer el corte de la trencita a aquellas niñas que quieran donar o aquellas mujeres que quieran donar y posteriormente ustedes pues ya dicen qué tipo de corte de cabello necesitan y ellas le hacen el corte de cabello. Es algo muy especial, ¿verdad? Que esta academia de belleza se una a la causa para lograr este fin común, ¿verdad? Que es la elaboración de la peluca oncológica. ¿Qué respuesta ha tenido esta campaña? ¿Ya se han sumado personas? Fíjate que hemos tenido muy buena respuesta, sobre todo niñas, Jaime. Eso es algo que a mí me impresiona. Esperábamos nosotros la respuesta pues obviamente de mujeres adultas, sin embargo, niñas que a partir de los nueve, diez años ya empiezan a hacer su donación de cabello. Hace algunos dos, tres semanas hubo una invitadita también especial y ella es una niña de ocho años y ella muy gustosamente dijo yo quiero donar mi cabello. Creo que era la segunda vez que lo hacía y sin embargo pues ella reflexionó, dice quiero que otra niña lleve algo importante como es mi cabello, dice, y es mi manera de demostrarle amor a alguien. Entonces para nosotros fue una muestra de solidaridad muy especial. Pues está abierta la campaña a mujeres y niñas a partir de los ocho años, queremos que se vea de esta manera, ¿verdad? De edad, ocho años en adelante, no importa la edad, simplemente que pues lleven ciertos requisitos, los que les comentaba al principio. Su cabello seco, limpio, que tenga por aproximadamente treinta centímetros para donar, que sea de forma en una trenza y que no esté teñido el cabello. Posteriormente se toma el nombre de la persona que donó, sea mujer o sea niña, y se les hace la entrega de un reconocimiento especial. Denise, bueno, aparte también de la donación de cabello, pues han realizado otros programas. Así es, pues no solamente hemos participado en hospitales, ahorita estamos planeando hacer proyectos también de escuela para padres, en el cual pues obviamente van a participar maestros, personas capacitadas, ¿verdad? Incluso psicólogos, porque hay temas que abordar en las escuelas, Jaime, muy importantes y es por eso que nos damos a la tarea también de hacer de manera presencial conferencias en las escuelas del nivel básico para que ellos puedan, sobre todo los padres de familia, tomar conciencia de la importancia de tener esa comunicación especial con sus hijos y entonces también es importante tratar temas de violencia intrafamiliar y vamos a estar trabajando arduamente para poder llevar a cabo este proyecto a partir del próximo mes. ¿Nos puedes comentar también acerca de las actividades que han realizado tanto en sectores de aquí de Reynosa como en hospitales? Claro, mira, nosotros comenzamos desde hace cinco años, la asociación tiene ya cinco años, iniciamos recorriendo los hospitales de aquí Reynosa, el hospital general por mencionar algunos, el hospital de oncología 270, el seguro social, el área de pediatría, hemos estado también en escuelas, por eso es que ahí detectamos la falta de brindar esta información, ¿verdad? de escuela para padres y hemos estado también llevando juguetes a ciertas colonias donde pues obviamente no hay el recurso necesario para brindar sobre todo en Navidad, el Día del Niño, un juguete a los pequeñitos. ¿También visitaron a los niños que tienen un familiar desaparecido? Así es, este año en el mes de abril hicimos ahí una visita sobre todo con los niños que tienen familiares desaparecidos, también hubo muy buena respuesta por parte de la Presidente, por parte de todas las personas que integran el colectivo y pues una experiencia muy gratificante para nosotros porque pues nunca habíamos honestamente conversado con ellos, sin embargo la experiencia que nos llevamos fue de que también tenemos que ser solidarios, tenemos que tener la empatía con ellos porque están viviendo un proceso de dolor muy fuerte. La pérdida de un ser querido que no sabe si está vivo o está muerto la persona y la tristeza de los niños al momento de que llevas alegría con ellos pues obviamente ahí va minimizando ¿verdad? ese dolor que ellos tienen y pues brindarles un poquito de alegría unas horas ahí y darles un seguimiento desde luego. Pláticanos un poco cómo nace Soplando Vidas con Amor y Esperanza, sabemos que pues eres la presidenta fundadora, ¿qué fue lo que te motivó a raíz de qué nació esta agrupación que hoy pues aporta un granito de arena para todas las personas que lo necesitan? Sí, mira nosotros comenzamos, como te comento, hace cinco años y ¿cómo surge? Bueno pues fue de manera personal, una experiencia, yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido problemas de salud, en mi caso pues me detectan diabetes y hay complicaciones orgánicas al grado de que pues la ciencia, ahí hay un diagnóstico donde estás, por decirlo así, desahuciado. Vivo, vivo experiencias de dolor también muy grandes al estar hospitalizada, al vivir pues ataques de pánico porque todos tenemos ahí pues cierto temor ¿verdad? en una enfermedad, sin embargo es como un testimonio de fe para mí porque ahí fue donde yo hice una promesa, si yo vivo pues yo quiero ayudar a muchos niños y personas que están viviendo un proceso de enfermedad también, cualquier enfermedad y ahí fue donde comienza esta idea de que si salgo de un hospital pues desarrollo ¿verdad? un proyecto para ayudar a las personas, entonces pues gracias a Dios tengo esa oportunidad de recibir sanidad física y posteriormente comienzo a hacer este proyecto de ayuda, iniciamos con niños y de ahí pues posteriormente fui viendo ciertas áreas de oportunidad en otras instituciones de manera a nivel social y me doy a la tarea de seguir trabajando no solamente en el sector salud sino también ahora en lo educativo. Ok, ¿algún mensaje que quieras dirigir a la ciudadanía? Claro que sí pues invitarlos principalmente a sumarse a esta campaña hay que dar algo especial de nuestro corazón Jaime, esa alegría a nuestros niños al momento de donar nuestro cabello y pues darle las gracias a cada una de las personas que se han sumado hasta el día de hoy, han sido muchas personas que sin esperar nada a cambio han aportado no solamente cabello, han aportado juguetes, han aportado dinero Jaime, aún sin conocernos, sabes que para esta ocasión nosotros subimos a nuestra página pues los casos que nos llegan y la petición de lo que ellos necesitan, entonces mucha gente se suma inclusive donan a las personas, los padres de familia para que tu niño reciba su tratamiento oncológico, entonces estamos muy agradecidos y a nombre de sus familiares pues muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo por esta ayuda que nos han estado brindando y pues también, bueno en mi caso, darle las gracias a todo mi equipo de Soplando Vidas con Amor y Esperanza, son un grupo de jóvenes, la mayoría son 50 jóvenes de secundaria, de prepa, de universidad, sus padres también se suman a la causa, entonces orgullosa de ese equipo que tengo, verdad, gracias a Dios. Muchísimas gracias Denise por compartir este espacio con nosotros, hacemos también la invitación a las personas para que se sumen a la campaña Haciendo Conciencia con la donación de cabello, también la invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que compartan nuestras publicaciones para que más personas se enteren de lo que acontece en la ciudad de Reynosa, mi nombre es Jaime Jiménez, yo me despido de usted y le invito a que esté pendiente para que me acompañe en próximas emisiones.